Nos encontramos reunidos hoy en estos espacios del BOD para la inauguración de la segunda edición del Festival Franco-Venezolano de Artes Escénicas dedicado al aniversario 400 del famoso dramaturgo francés Morier. Francia seguirá al lado de los venezolanos en el plano humanitario, educativo, deportivo y cultural. Juntos seguiremos construyendo futuro, estrechando los vínculos que nos unen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Molière! ¡Viva el teatro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la amistad franco-venezolana!